¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias a nuestro público asistente. Muchísimas gracias, por supuesto, también a ustedes que nos ven y nos acompañan todos los días en sus casas. Por favor, presten muchísima atención. Del que vamos a hablar es un trastorno que ataca el sistema nervioso central, haciendo que no podamos mover con facilidad ninguna parte de nuestro cuerpo. Puede llegar a cualquier edad. Por eso es muy importante que usted esté atenta ante algún síntoma de esta enfermedad. Esclerosis múltiple es nuestro tema del día. Mucha atención, por favor. El tema de hoy llega gracias a Movistar. Amigos, para hablar de este tema tan interesante y a la vez tan preocupante, nos contamos con la valiosísima presencia de nuestro buen amigo, el doctor Carlos Castañeda, neurólogo de la Clínica El Golf. Adelante, doctor. Bienvenido. Muchísimas gracias. Hola. ¿Cómo está, maestro? ¿Qué tal? Muchísimo gusto en saludar. Sí, usted también. Doctor, es una enfermedad que está cada vez más presente en la sociedad. Correcto. Actualmente, con el avance de la ciencia y las mejores herramientas diagnósticas, y claro, el mejor conocimiento de esta enfermedad por nuestros médicos, es que se diagnostica más, digamos que en mayor cantidad, pero también a inicios de la enfermedad, en un momento oportuno, bueno para tratar al paciente. Vamos a tratar de ir entendiendo poco a poco qué es la esclerosis múltiple y para eso tenemos a una persona que nos va a ayudar a ver cómo se desempeña normalmente o cómo se desempeñaría una persona que está como atrapada en esta enfermedad. ¿Le parece? Vamos a ver, acompáñenme por acá, por favor. Hola, buen día. Por favor, quisiera que te pongas estos guantecitos. Puedes ponerlos por ahí. Muy bien. Esto, este de acá también, y yo me voy a tomar la libertad, doctor, de poner con esta soguita, vamos a tratar de limitarle un poco el movimiento. Si usted me permite, doctor, por este lado. Ahí estamos. Ahí estamos. Un buen nudo. Un buen nudo. Nudo marinero. Ahí estamos. Y también me dicen que tendríamos que poner esto. Vamos a ver, sin venturar su pellito, eso. Tan cómoda ahí. Muy bien. Es como una enfermedad así de agresiva podría dejar a un paciente en estas condiciones de limitación. A ver, por ejemplo, si ella quisiera contestar el teléfono, suena el teléfono, por ejemplo. Suena el teléfono y vamos a tratar a ver cómo lo puede contestar. Adelante. Ah. Muy bien. El teclado de la computadora. Claro. Hay una pérdida poco a poco de las, incluso de todo. Destreza, sensibilidad, coordinación para ejecutar movimientos y fuerza inclusive. Están llamando a la puerta, así que, por favor, puedes ayudar a abrirla. Restricción motora. Uno de los principales impedimentos que esta enfermedad puede darnos. De acuerdo. Te ayudo a tomar asiento de nuevo. Vamos a quitarle esto para que se siente un poquito más cómoda. ¿Tanto así nos puede limitar esta enfermedad, doctor? Cierto, porque lo que afecta esencialmente es las conexiones cerebrales y medulares al sistema nervioso central. Y al dañar estas conexiones es que nos puede hacer perder cualquiera de nuestras funciones. La visión, la fuerza, la coordinación, la capacidad de hablar, etc. Doctor, acompáñame a conocer un sistema nervioso central, un órgano como este. Vamos a suponer, maestro, que todo esto viene a ser el sistema nervioso central. En este caso, la médula está representada por nuestra columna vertebral. Todo esto está cubierto por ciertas estructuras que son las que tienden a fallar cuando uno tiene esta enfermedad. ¿Nos puede hacer un breve resumen de qué es lo que sucede? Y después nos apoyamos en unas imágenes en la pantalla. Claro que sí. Esta es una enfermedad, digamos, autoinmune, como si tuviéramos una alergia, pero contra nosotros mismos, contra una parte de nuestro cuerpo. Y esa parte de nuestro cuerpo está acá, en el interior de nuestro cerebro, en la parte que llamamos sustancia blanca, que es lo que hablábamos, donde están las conexiones. Tanto del cerebro, como de los nervios ópticos y de la médula espinal. De tal manera que podemos perder funciones que dependan directamente del cerebro o funciones que dependen de la médula. Porque esta se encuentra en el interior de este tubo, que es una estructura rígida de hueso que la protege de cualquier traumatismo. Pero ese es el problema. Es una enfermedad autoinmune que daña la sustancia blanca del encéfalo y de la médula espinal y nos puede dar todo lo que hemos visto. Todo lo que hemos visto acá. Vamos a conocer un poquito una neurona. Amigos, una neurona. ¿Cuál es la diferencia, doctor, entre esta neurona y esta neurona? Acá la clave es que la parte del axón que está envuelta por esa cubierta que se llama mielina está alterada. La capa de mielina está dañada. Esta es la forma como esta enfermedad, al destruir la mielina y eventualmente también al axón, corta la comunicación entre una neurona y otra que estaría acá para ejecutar cualquier acción, como mover la mano, ver o expresarse simplemente. Vamos a ver una demostración de cómo es que se produce la esclerosis múltiple y para esto tenemos una demostración, doctor, por favor. Tenemos en principio acá la médula espinal, ya lo del cerebro lo estamos descartando. Esta es la central productora de electricidad y estos son los cables que la transmiten. Perfecto. Y la envoltura hace que eso ocurra normalmente. Entonces vamos a ir viendo, por ejemplo, y miren lo que va sucediendo en este caso. Se va perdiendo, incluso se pierde por pedazos inicialmente, si no me equivoco. Sí. Se va perdiendo así, así y finalmente se va quedando pelado el cable, maestro. Entonces a la larga es como una energía eléctrica que ya no tiene por dónde transmitir. Así es. Y que comienza a escapar y dar síntomas como hormigueos, adormecimientos y finalmente se pierde la transmisión y se acabó la función. Doctor, tenemos como para hacer un juego antiguo, un juego muy especial que todos hemos jugado alguna vez, que nos pueden ayudar a entender por qué la información no llega adecuadamente donde tiene que llegar. Claro. Permítame, por favor, un momentito, porque vamos a hacer acá una pequeña muestra. Voy a escribir una palabra y vamos a comenzar a comunicarla. A ver. A ver. A ver. A ver. ¿Voy a bailar? Voy a bailar. Y acá dice chiripiolca. Así es. Tanto así puede fallar, por ejemplo, porque lo que está mal es la comunicación, doctor, los ejes de comunicación. La conexión dañada hace que el mensaje llegue alterado o simplemente que no llegue. Tenemos algunos factores desencadenantes, pero tengo entendido que esta enfermedad no tiene una causa definida. Tenemos, por ejemplo, casos de herencia. La herencia. Luego tenemos algo que se llama predisposición genética, que no necesariamente es algo totalmente hereditario. Así es, porque nadie ha demostrado exactamente que esta enfermedad se transmita genéticamente de todas maneras. Sin embargo, como dijimos antes, no hay una causa única conocida en esta enfermedad. Sin embargo, podemos hablar tal vez de una predisposición genética. Adelante, por favor, tenemos más. Infecciones que pueden afectar, infecciones virales sobre todo, doctor, que pueden afectar la conducción nerviosa y desencadenar un episodio. Claro, una infección podría desencadenar la enfermedad en quien tiene la predisposición. Vacunas. Doctor, no quiero dejar un mal mensaje aquí. Nunca vamos a decir acá, en este programa, que las vacunas son dañinas para la salud. Creemos que todo lo contrario. Así es. Completamente de acuerdo. Completamente. Bueno, doctor, la verdad es que acá lo que sucede es que cuando uno coloca una vacuna, de alguna manera activa el sistema inmunológico para crear inmunidad. Eso es lo que ocurre. Justamente, como es una enfermedad autoinmune, cualquier evento, sea un traumatismo, el estrés intenso, una infección, una vacuna, en la persona que tiene la predisposición puede activar la enfermedad. Puede activar la enfermedad porque esté un trastorno inmune y si no fuera por la vacuna, de repente alguna otra cosa la activaría también. Así es. Eso es lo que no sabe. Entonces empieza la secuencia, una crisis, otra y otra a lo largo de los meses. Vamos a ver síntomas, doctor. Yo me paso por este lado y usted me va pasando las cositas, por favor, y acá me las va pasando, por favor. ¿Cómo no? Como síntomas. Síntomas estos, lo ideal es que sean iniciales, ¿no es cierto? Así es. Síntomas iniciales, temblores en cualquier parte del cuerpo, doctor. En cualquier parte del cuerpo, particularmente en las manos es donde más se nota o en la cara. Y entonces, ante la presencia de síntomas como esto, de inmediato consultar con su doctor. Perfecto. Entumecimiento, sensación de que se está, como que las manos hinchadas, como que no es cierto, como uno que no puede moverla. Hormigueos, adormecimientos que aparecen en horas y se mantienen a lo largo de algunos días. No uno que se me adormeció en un instante y al rato ya estoy bien, no. Algo que es consistente. ¿Qué más tenemos? Este, muy importante. Muy importante. Pérdida visual, como súbita, un poquito más rápida de lo normal. Que aparece en horas y se va incrementando en días y entonces la persona pierde la visión por un ojo. Rápido, a consultar a su doctor. Perfecto. Fatiga, muy general, un síntoma muy general, ¿de acuerdo? Pero si es que se va uniendo la fatiga, el entumecimiento, a los temblores, pérdida de la agudeza visual. Y a esto le agloramos cuadro de descoordinación motora, que es importante. Disfunción sexual, porque también existen terminaciones nerviosas a nivel del mesencefalo y todo esto que tiene que ver con la actividad sexual. Por supuesto, medulares también. Y medulares, por supuesto. Inclusive pérdida del control de los esfínteres. Ajá. Y en este caso tenemos depresión como la suma general de todas estas dificultades para realizar una vida teóricamente normal. Pero la enfermedad, doctor, ha cambiado muchísimo. Tenemos un testimonio valiosísimo, muy importante para nosotros y para ello nos acompaña Thalía Ganosa. Bienvenida, Thalía. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Por favor, hola. ¿Qué tal? Thalía, ¿cómo estás? Hola, Thalía. Doctor, ¿quién la ve? ¿Quién va a decir que, por ejemplo, yo me esperaba ver a una chica que entrara en silla de ruedas con dificultades, con molestias? La veo caminando con esos zapatos de trato así, por ejemplo. Thalía, ¿tú tienes esclerosis múltiple? Tengo esclerosis múltiple. Me diagnosticaron hace tres años. Recibo tratamiento y nada, lo que es necesario que sepan es que la esclerosis múltiple no es un diagnóstico necesariamente de discapacidad. Entonces, necesitas mucho apoyo psicológico, psiquiátrico de repente, porque es difícil. No sé si terminas de asumir, pero... Tienes que hacerte la idea, tienes que superarlo y tienes que entenderlo, vivir con ello y enfrentarte a ello. Pero esas son las... O sea, ¿cuál es tu trabajo, por favor? Yo soy aeromosa. Aeromosa, o sea, mala noche a veces, normalmente vuelos de noche y encima estar atendiendo a un montón de gente, cargando bandejas y todo eso. Y eso ahora puede hacer una persona con tratamiento y que tiene esclerosis múltiple. Es una de las mayores satisfacciones del médico y de la ciencia en la actualidad que una paciente con esclerosis múltiple haga su vida con normalidad y la bella Thalía es una muestra de eso. Y esto no se veía antes, doctor. Hace muy poco tiempo, hace, yo diría entre 5 y 10 años, que la situación y la historia natural de la enfermedad tira otra. Claro. Los medicamentos actualmente modifican la historia natural de la enfermedad y hacen que una persona con este diagnóstico desarrolle su vida normalmente. Siempre y cuando sea detectado a tiempo. Por supuesto, porque esta es la enfermedad más discapacitante que existe en la neurología. Y ocurre justamente en mayor proporción entre los 20 y los 40 años la mejor etapa productiva del ser humano. Y es ahí donde el tratarla nos devuelve esa capacidad productiva de estas personas. Thalía, por favor, con tu mensaje, quisiéramos terminar este bloque del programa para que te puedas dirigir a las personas o que son diagnosticadas, que han sido recientemente diagnosticadas y que además darles un mensaje de positivismo y de enseñarles a enfrentar un poquito este problema. Nada, que no es fácil, que no va a ser fácil y que nada, que sigan para adelante y que traten de recibir apoyo psicológico, que es súper importante el estado mental de la persona. Y si pueden pertenecer a alguna asociación como yo, que es Hecho con Amor, que ayudamos gente que no tiene recursos, eso te ayuda muchísimo a salir. Sí, claro. Y a hacer una vida normal. Totalmente. Totalmente normal. Queremos aprovechar para agradecer muy, muy especialmente a una asociación que conozco en persona por la colaboración que tienen para estos casos y hablo de la ONG Hecho con Amor, porque todas las obras que realizan realmente las hacen con amor, dedicación y con sentido de hacer servicio al prójimo. Doctor, entiendo que usted es parte importante de acá, le doy un fuerte aplauso y simplemente sí se puede con esta enfermedad, solo que hay que detectarla a tiempo. Nosotros regresamos con más en Doctor Teresma.